Desbloqueó temporalmente la deportación de cuatro familias centroamericanas que huyen de la violencia de sus países. El gobierno había obtenido luz verde para expulsarlas del país después de que la Corte Suprema el lunes pasado fallara que las familias no tienen derecho a que sus casos sean tratados ante un juez de inmigración. Con el fallo de hoy, estas cuatro madres y sus hijos podrán permanecer temporalmente en el país mientras intentan conseguir que se apruebe su pedido de asilo. El hijo cuando me llamó que ella podía venir por él. Realmente me da miedo por lo afectada que mi niña vaya a estar. Ahorita no sé ella qué me vaya a decir porque tengo que irla a recoger.